Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes y seguimos con más peticiones y tutoriales. Y ahora vamos a hacer este tema de Residente antes que el mundo se acabe. Y para hacer este tema vamos a necesitar cinco acordes. Vamos a utilizar un Do. También tenemos un Sol. Tenemos un Re menor. También tenemos un Fa. La cejilla en el traste uno. Y tenemos también un La menor. La rítmica vamos a ir improvisándola con la canción. Y ahora para practicar el tema vamos a tocar un pedacito de la canción lenta. No sé cuándo estarás libre. Por ahora toca abrir la ventana y llegar hasta donde nos llueve la vista. Cuando se quede, no te lo hago, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Con tus labios escucho la bola, te lo veo como suena. Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte te hace falta en tu persona. No se acuerda de ti. Por eso contigo, la distancia social no funciona. Y si es tan lejos no importa. Porque la luz y la tarde nos une. De cerdo de lejos, tú me subes y te amaigones. Y si la luna se queda sin noche y la mañana se quedan sin naves. Mejor por ahora nos damos un beso. Para mí que el mundo se acabe. Por eso compartimos el aire que respiramos de este mismo. Yo sé que el futuro es incierto. Pero aunque sea la frontera, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestra huella en el cielo. Sobre la nube de nieve, bajo los lagos de cielo. A sentir un sol que no va a curar junto al agua. Como a la boca cada día llorando frente a una selva. Más entre los colores de flores de diferentes tamaños. Que el marco iré. Y que pintan las evitaciones de daño. Como los colores de la ropa. Entre los movimientos que muelgan en los balcones. Con el plan que la seque el viento y la mirada de la historia Que quiere seguir contando que a pesar de que peleamos No va a entender bailando, perdimos el centro Tente de volver afuera, hay que regresar adentro Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda Hasta que las cosas lindas deberían ser más lindas Y si entre el final encontrarán la belleza Quizá en realidad ahora es cuando todo empieza Y quién sabe Pero por ahora no damos un beso Antes que el mundo se acabe Antes que el mundo se acabe Por ahora no damos un beso Hasta que el mundo se acabe Hasta que el mundo se acabe Hasta que el mundo se acabe